Miles de feligreses guatemaltecos acompañaron este 12 de diciembre a la procesión de la Virgen de Guadalupe en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Como cada año, el centro histórico cobró vida y se colmó de ciudadanos que conmemoraron las apariciones de la Virgen en el cerro del Tepeyac, México, en 1531. Un cortejo de moros les antecedió. Con velas encendidas, la multitud pidió a la Virgen Morena que les conceda un milagro. Además, agradecieron por las intercesiones a sus plegarias. Los papás vistieron a sus hijos con coloridos trajes típicos de las distintas regiones que tiene el país, los presentaron en el templo y les rindieron honores a la imagen de la Virgen. En el recorrido procesional, los feligreses besan los pies de la imagen, se deleitan con la abundante gastronomía de la época y le llevan serenata hasta la medianoche. Gracias por ver el video.